La sensibilización fue uno de los temas impartidos a más de 300 policías estatales, municipales, ministerios públicos y peritos de Tuxtla Gutiérrez, esto como parte de las jornadas de capacitación para el cumplimiento de las propuestas de intervención emergente para la atención de feminicidios y violencia de género en Chiapas. Se tiene que llevar a cabo todo un protocolo, tiene que ser gente especializada, en la medida lo posible, nosotros tenemos que dar toda esa capacitación para que la gente conozca cómo debe tratarse a una mujer víctima de violencia, porque de lo contrario la mujer no se acerca a las autoridades y ese delito puede quedar impune. El trabajo es responder oportunamente y efectivamente para que no se les vuelva a violentar. Durante dos días se instruirán en la capital chiapaneca alrededor de 800 elementos, este curso-taller pretende capacitar en 13 sedes alrededor de 15 mil elementos con el fin de brindar en tiempo y forma las medidas de protección a la víctima de violencia. La seguridad en cuanto a la persona denuncia un acto de violencia que está ocurriendo en su domicilio por parte del esposo, del novio, de la pareja sentimental, en ese momento de la denuncia, inmediatamente se empiezan a tomar las órdenes de protección, se giran las órdenes de protección de la vigilancia a su domicilio, la vigilancia de protección a ella cuando sale con sus hijos, etc. Para poder tener la seguridad de que esa persona no va a seguir siendo violentada. En la cámara Daniel López, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.